¡Un aplauso para Pichincha! La selección de Pichincha de fisicoculturismo y fitness nos representará en la ciudad de Ambato en el Coliseo Polideportivo Iván Vallejo los días 21 de junio y 22 de junio del 2024 en el cual participarán alrededor de 45 atletas de Pichincha en el Miss y Mister Ecuador Novatos 2024 y de todo el país se darán alrededor de 300 atletas de todas las provincias El Miss y Mister Ecuador Novatos 2024 de aquí van a salir distintos deportistas que van a participar en el siguiente mes en el campeonato absoluto Miss y Mister Ecuador Ente que van a salir seleccionados para el sudamericano en Asunción, Paraguay y así van regulando para lo que son los mundiales La verdad con los nervios apunta pero siempre muy enfocados en toda esta preparación y bueno vamos con todo, a traer ese campeonato acá y a traer todos estos oros y la gloria para nuestra provincia como tal Las modalidades son bikini, wellness, body fitness en mujeres En varones, menfisic, culturismo clásico, games classic, classic physic, físico-culturismo Desde ya les deseamos lo mejor desde Concentración Deportiva de Pichincha